Jóvenes, muy buenas tardes, pues ya hemos terminado el modelo de la ONU. Espero que haya sido una actividad que quede entre sus memorias de la de la prepa, no solo excepcionales en las que se tuvo que llevar a cabo, sino por todo aquello que. Y. Colaboró para que fuera una experiencia. De oportunidad, en lugar de una experiencia que solamente tuviera un reto tras otro, una experiencia en la que encontraron la oportunidad de hacer las cosas de manera distinta y de hacerlas mejor. En este video les voy a explicar, pues las, los elementos que se piden de la actividad de eje para que ya puedan cerrar este capítulo, para que ya puedan cerrar esta instrucción. Y, pues de mi parte, muchas de las cosas que funcionan ustedes para que este modelo funcione. La mitad del esfuerzo, pues son a fin de cuentas las mesas, tener todo listo, que todo corra en tiempo, que estén preparadas, que haya, que haya comités, que haya todo esto. Sin embargo, la otra mitad corresponde a ustedes. Y cuando alguna de esas mitades no funciona, pues el modelo no funcionaría. Entonces quiero agradecerles, entre otras cosas, su disposición. Su actitud. Sus ganas de aprender. La, 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 la oportunidad de tomársela en serio y realmente hacer florecer a su comité, que su comité tuviera muchísimas posibilidades de crecer y otorgar. En fin de cuentas tuvimos participantes internacionales que pudieron también atestiguar esto, ustedes aprender de ellos y ellos aprender de ustedes. Y se llevaron una muy grata impresión de México. Muchos de ellos era la primera vez que participaban con, pues con otra institución. Entonces, vamos a revisar los requisitos de la actividad de gestos requisitos son para todos los grupos. Independientemente de, pues el profesor que les dé la clase. Entonces, ustedes se les pide subir tres elementos. Ustedes lo que van a subir tanto a Canvas como a Illumen son tres cosas. Y dos de ellas. Y dos de ellas ya las tienen en este momento. Solo les falta completar la tercera. Mi recomendación. De una vez, complétenla. Ahorita que tienen fresco lo del modelo. Ahorita que tienen todos los elementos. De una vez, completenla. El primer elemento, la posición oficial. El segundo, la, ya sea hoja de trabajo ante proyecto o resolución a la que se llegó. Y por último, una reflexión videograbada. La cual a fin de cuentas, pues, eh, 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 registran. Suben a, a YouTube, eh, si quieren ponerla en la parte de onlisted para que no aparezca públicamente. Y van a tomar ese vínculo para compartir. Explico a continuación los requisitos para que no les falta nada, para que no les falte nada y puedan obtener la, eh, calificación que a fin de cuentas ustedes desean a partir de lo que están demostrando con su actividad. El primer punto, la posición oficial. Ustedes ya hicieron, ya sea un borrador de la posición oficial, entregaron a la mesa una versión definitiva, eh, y a partir de esto, bueno, la mesa les hizo algunos comentarios, algunas cuestiones. En algunos casos ya está listo su documento para entregar. Sin embargo, en otros, y por favor revisen las notas de la mesa porque no se vayan a poner en riesgo. En algunos casos les alertaron en que podría haber la situación de plagio. ¿Qué es el plagio? ¿Qué es el plagio? Cuando tú haces pasar por tuya una información que no es tuya. Eh, esto no sucede, digamos, en la parte de datos, de, de las generalidades, porque evidentemente ustedes no fueron ahí con una regla a medir cuánto medía el país, no fueron a contar cuántos pobladores tenía, ¿verdad? No fueron a entrevistar quiénes eran sus órganos de gobierno, no, ¿no? Entonces, evidentemente, eso viene de otro lado. Bueno, la parte en la que ustedes tienen que ser muy claros entre separar lo que es de su escritura, ¿sí? Lo que es de su autoría y lo que no es, es la parte escrita, la parte que viene después de las generalidades, después de los datos generales. Entonces, todo eso debe estar propiamente separado, muy claramente entre qué es de ustedes y qué viene de otro lado. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de las citas textuales, cuando necesitamos poner algo. Bueno, eh, entonces las mesas les hicieron algunas observaciones al respecto, por favor, revísenlas. Si algún delegado envía a su profesor un documento en el que cometieron plagio, ya sea que la mesa les haya advertido o no, jóvenes, eso ustedes lo saben, porque ustedes hicieron el documento, ¿sí? Entonces, su profesor podría ponerles una muy baja cualificación de acuerdo al reglamento. Entonces, aquí sí soy muy enfático y perdón que me detengan esto. Suena obvio para muchos, pero todavía no sucedió. Tengan cuidado con esta parte, ¿sí? Entonces, revisen si es que ahí quieren hacer algún cambio. Por favor, si hicieron algún cambio, señalen que hicieron algún cambio. Indiquen que hicieron algún cambio entre la versión que tragaron a la mesa. Ya. Si la versión que tragaron a la mesa, pues ya está bien, a final de cuentas, pues pueden enviar esa. Pero si sí tuvo algunas cuestiones ahí más bajas, mi recomendación es, pues, antes de enviar la versión final, vean si pueden hacer algún cambio y señalen que hicieron algún cambio. Señalen en qué parte se llevó a cabo esa modificación para que se considere. Muy bien. La siguiente cuestión que van a necesitar, ¿sí? Es, bueno, todo esto que viene aquí viene en Canvas, a final de cuentas, pero, y es lo que hicieron, lo que ustedes escribieron en la, en la, en la posición oficial. Entonces, lo siguiente es, tienen que enviar ya sea una hoja de trabajo o un anteproyecto de resolución. Esto es una resolución no aprobada todavía o que no pasó la votación, pues, o bien una resolución dependiendo de en qué documentos trabajaros. Tiene que ser aquellos en los que participaste y en los que hayan tenido algún rol de liderazgo, ¿sí? Alguna serie de propuestas, alguna de las resoluciones, todo esto, ¿sí? Entonces, ¿dónde encuentran ese documento? Ah, pues, muy sencillo. Ustedes se van aquí a la página de Zenmune, se van a la sección de Zenmune 2020, se van hasta abajo y van a ver que ya está activado una sección de resoluciones y de reconocimientos académicos. Entonces, en esta sección, ustedes tienen cada uno de los documentos, donde al dar clic, les va a descargar el archivo en PDF de la resolución del comité a que llegó el comité, ¿sí? En ese tema, ¿sí? Entonces, ahí es donde van a descargar esta gestión. Junto con eso, tienen que hacer la descripción de la propuesta que hicieron. Es decir, en dónde, en qué contribuyeron ustedes a esa resolución o a esa hoja de trabajo o a ese documento. ¿Sí? Y van a subrayar o marcar propuestas, ¿sí? Ya sean las partes preambulatorias o las partes operativas, que demuestren cuál fue su contribución al comité. Es decir, lo que nos van a estar diciendo los profesores es, esta propuesta que está aquí en la resolución, esa fue mía. Esa fue mi contribución al comité, ¿sí? Eso es lo que nos van a señalar ahí. ¿Sí? Eso es el segundo documento. Entonces, ya lo tienen, simplemente lo necesitan ahora marcar. Tercer documento. Es una reflexión videograbada en la cual hacen lo siguiente. Uno, y por favor tengan mucho cuidado que incluya todos esos elementos, no es una reflexión de, ah, cómo me fue en el modelo, cómo vi a los otros. No, es una introspección. Entonces, hay que hacerla correctamente porque si no, no tendremos elementos para puntuar en la rúbrica. Acuérdense que esto es, a fin de cuentas, la demostración de lo que hicieron en el modelo, aparte de lo que pudimos estar viéndolos cuando visitamos los comités. Entonces, primera parte, explicar cómo las temáticas estudiadas se relacionan con derechos humanos o democracia. Siguiente, nos describen cómo participaron buscando consenso, ¿sí? Para resolver la problemática analizada, ¿sí? ¿Qué estrategias utilizaste? Cuando tuviste algún problema, ¿cómo lo resolviste? Van a evaluar argumentos que otros delegados presentaron, ¿sí? Para decir, para establecer por qué no los apoyaron, ¿sí? ¿Por qué quizá fue de otra manera, ¿sí? El punto es analizar críticamente una opinión distinta a la de uno mismo, ¿sí? No nada más descartarla porque ese era otro país, sino a ver por qué no se pudo seguir esa propuesta. ¿Por qué en algún momento del debate, pues rechazaste alguna otra propuesta? ¿Qué tan dispuesto estás o qué tanto escuchaste a los demás? Eso es lo que queremos, a fin de cuentas, de lo que queremos tener en evidencia. Siguiente, mencionen, ¿sí? Comparen las distintas propuestas que se exploraron en el comité para la problemática, ¿sí? Esto es en particular de la resolución de la que hablen. No necesitan hablar de los dos temas. Céntrense en el que más tuvieron participación. Por eso eligieron un documento más arriba. No van a subir los dos. Van a subir uno de ellos. Y mencionen qué diferencias tienen con las propias. Ojo, aquí ya no me están hablando solamente del país representado. Son, sí, las del país representado, pero sobre todo, háblenme de una postura personal. Una cosa es el país que ustedes representaron en el comité y lo representaron muy bien. Y otra distinta es bueno. Y ahora sí, hablando de ti. ¿Qué postura tienes respecto a ese tema? ¿Sí? ¿Qué matices ves? ¿Qué harías? Entonces, ahí es ya separar, caminar un pasito más de la simulación y decir, bueno, yo entendí las diferentes posturas de los países. Yo entendí la postura que representé. ¿Cuál es mi postura? ¿Qué es lo que yo estoy dispuesto a decir al respecto? Finalmente, eso lo van a reforzar aquí. Van a argumentar cuál es su posición personal, cuáles hubieran sido sus propuestas personales. No la del país que representaron, no de lo que investigaron. Demuéstrenos cómo construyeron una visión propia de todas estas ideas. Y eso es, a fin de cuentas, pues lo que van a entregar. ¿Qué día tienen que entregar estas tres cuestiones? Tienen hasta el día lunes a las 11.59 de la noche para cualquiera de los grupos. Y, pues, a fin de cuentas, nos darán tiempo para revisar sus evidencias y poder marcarles este cierre. Pues ya tienen dos de los documentos prácticamente, su preparación. Segundo, su participación evidenciada en los documentos generados por el comité. Y tercero, esta reflexión. Insisto una vez más, les recomiendo que lo hagan hoy mismo. Para que, pues, puedan gozar todavía de tener todo fresco. De que haya toda esa emoción involucrada. De que hayan tenido ese momento para darle reflexión. Y, sobre todo, si algo les puedo recomendar en su reflexión. Sean muy sinceros. Dejen atrás cualquier tipo de fórmula aprendida. Establezcan las cosas como las sienten, como las están diciendo. Pueden hacerle edición o no. Lo que nos importa es el contenido. La cuestión importante, relevante ahí detrás es. ¿Qué sucede, jóvenes? En su cabeza. Después de haber pasado por este modelo. Hubo cambio de ideas. Vieron otras perspectivas. ¿Qué fue aquello? ¿Sí? Que enriqueció a esa persona. Que está en formación. Y que en ese momento nos está diciendo. ¿Qué es en lo que le contribuyó? ¿Qué es en lo que le contribuyó a esa actividad? Entonces. Háganlo de una manera, pues, muy personal. Muy única. Se permite que, pues, tengan cualquier elemento creativo. Sin embargo, tomen en cuenta que lo más importante ahí es aquello que nos dicen y nos dejan ver. Bueno, pues, esas son las instrucciones. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Independientemente del grupo en el que ustedes estén llevando a cabo su actividad de eje. Y quedo atento para poder apoyarlos en cualquier cuestión que necesiten. Recuerden, pues, ahí están todos los materiales ya a su disposición para que puedan utilizarlo. Deseo que haya sido una experiencia enriquecedora. Y que, pues, aquellos que les haya gustado, ojalá que decidan organizar esta actividad para sus compañeros del, de la generación entrante. Para enriquecerlos de esa manera.